Let's go El torneo de los minions Fuera uno Fuera cabeza Vamos Lo quise proteger pero no Nada Uy Curate Toma Pero si me estoy cubriendo WTF Eh voy a seguir con este Este Héroe No se como llamarlos Campeones Me gusta Oh Ok Ok Machaca botones Bien Oh dios me cago en los arqueros Excelente Bien Con la cabeza Opa Tranquilo No Let's go Let's go Metí un headshot a uno vamos,vamos,vamos cuidado abajo no,que hice? no quiero eso coman,coman,coman,prender de fuego bastardos jajajajaja let's go gracias,gracias,gracias cuidado ahi,hay un aprendido todo quemado opa voy a curar eh ahora si adentro uh necesito recuperar,ahí va uh lo que esta fea ahi gente oh que bien vamos a caer,reta guardia let's go let's go let's go adentro somos dos eh,sí,somos dos vamos ahi mi compa,mi compa necesita ayuda buena,buena,buena,buena,buena let's go oh oh me la dieron necesito saber donde,allá esta el suministro,ok voy a buscar porque necesito vida y necesito hachas para lanzar vamos vamos ahora si sigamos eh let's go ahora si ahora si ahora si oh what de donde hay que reagruparnos eh no,no,no,están nos están nos están pusheando bien eh cuidado ojo buen ahi bueno abandonaron este lado oh 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 no puedo salir de esta jajajaja oh bueno demasiado diecinueve kilos creo que hice jajaja o dieciocho no sé después le voy a tener que revisar uff bueno gente no se si vamos a ganar nos están dando una buena paliza la verdad la verdad que en un momento parecía que si oh cut oh que bien que la hizo gracias brother gracias brother ahora si ahora si oh que mal que mal que me esta yendo esta vez esta muy difícil esta muy difícil ya vamos eh oh estoy solisimo jajajajaja cuantos eran como 5 o 6 como 5 o 6 gente may jajajajaja mirate se va arrastrando jajajajaja uff bueno me tengo que recuperar acá hay uno versus uno este es oh muy bien toma jajajaja ojo goldo ahí ahí va hay uno dos tres cuatro toma vamos eh bien tiene con r más an ok Oh, pero como pueden llegar hasta ahi? Me batean en el piso Toma Toma Vamos Let's go A donde vas? Oh, llego en serio? Oh, no! Que bien Ah, se comió una trampa a uno ahi Ok Ya estamos muertos eh Estamos muy muertos Pero bueno Hicimos un buen espectaculo Derrota Y bueno gente Ay, esto fue El torneo de los minions Me encanta Super divertido gente GG 27-6 Nada mal No 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 No